... ...hoy creo que es de esos días... ...en los que nos tenemos que sentir satisfechos... ...porque se culminan muchos años... ...de sufrimiento, de trabajo... ...y de controversias de casi todo tipo... ...como ven, este tema no tiene sigla política... ...sino ha sido apoyado por la corporación... ...desde el minuto uno hasta hoy... ...afecta al mandato pasado... ...los cuatro años pasados... ...2015-2019... ...y afecta al año y pico que... ...ya va del 2019 al 2023... ...aunque realmente... ...empezamos a reactivar toda esta zona... ...en el año 2014... ...donde... ...empezamos a pensar... ...qué vamos a hacer... ...con el futuro parque... ...que va en esta zona de Opunti... ...aquí hay dos personas que son claves... ...una es Enrique... ...que desde hace seis años... ...desde hace seis años... ...ha trabajado con el ayuntamiento... ...representando a las comunidades... ...de vecinos de Opuntia... ...codo a codo... ...a él se debe por ejemplo... ...que el parque infantil no está... ...en un solar fuera de aquí... ...sino que está aquí dentro... ...porque el proyecto originario... ...se recuerda... ...Enrique... ...el parque infantil iba... ...fuera... ...pero esto desde el minuto uno... ...siempre ha sido un proyecto... ...coparticipado por los vecinos... ...y por las vecinas que residen... ...en esta zona... ...que es una zona que parece ser... ...que no vive nadie... ...pero que viven mil personas... ...aproximadamente también... ...Enrique le costó... ...no solamente aportar ideas... ...sino en el instante aquel... ...coordinar las opiniones... ...de las vecinas... ...y de los vecinos... ...que representan a los edificios... ...todos que están aquí... ...han pasado ya seis años... ...y desde luego yo no tengo... ...sino palabras Enrique... ...de gratidum... ...y cuando no sea... ...alcalde no olvidaré nunca... ...tu predisposición... ...de ayudar... ...a la corporación... ...siempre... ...siempre... ...y algunas veces... ...aguantando presiones... ...importantes también... ...porque indiscutiblemente... ...aquí había una promesa... ...cumplida desde hace años... ...la crisis del año 2008... ...interrumpió todo... ...y tuvimos que comenzar... ...prácticamente de cero... ...nos acompaña también... ...el presidente... ...de la asociación Huerta del Moral... ...Migue representa... ...la globalidad... ...de vecinas... ...y de vecinos... ...que viven en toda esta zona... ...para mí es una zona... ...especialmente con un encanto... ...porque nací... ...pues justamente aquí al lado... ...entonces... ...bueno... ...pues... ...ha sido una implicación doble... ...no solamente como... ...alcalde... ...sino como... ...persona que vivió en esta zona... ...durante muchísimos años también... ...te quiero transmitir también... ...a ti como presidente actual... ...y a los presidentes que estuvieron atrás... ...también la ayuda continua... ...que nos dieron... ...para que este proyecto... ...pudiera poco a poco... ...caminar... ...y por supuesto... ...agradecerle a los portavoces... ...de los distintos grupos políticos... ...que nos acompañan hoy... ...que han querido pues también... ...apoyar... ...corporativamente... ...un proyecto como este... ...que es el mayor parque... ...que en nuestra villa hay... ...este parque mide 6.000 metros cuadrados... ...este parque refleja... ...exactamente... ...el dibujo que se plasmó... ...en unas fotos hace 6 años atrás... ...digo porque hoy pues parece ser... ...que hallaron un comentario... ...en el momento en el que estamos... ...hay comentarios sobre casi todo... ...de que el parque no se corresponda... ...a lo que se había... ...planteado... ...esto es una réplica exacta... ...del parque que planteó... ...y que los servicios técnicos... ...del ayuntamiento hicieron... ...en este caso nuestro arquitecto técnico... ...Hernando hizo... ...solamente que lógicamente... ...en el dibujo... ...los colores son otros... ...los dibujos son otros... ...pero indiscutiblemente... ...esto refleja exactamente... ...lo que en el parque Opuntia... ...venía... ...en lo que hicimos público... ...ya hace 5 años atrás... ...hoy vamos a no inaugurar esto... ...vamos a esperar cuando... ...toda esta... ...este temporal pase... ...y podamos hacerlo de una forma... ...oficial... ...y entonces pues vamos a hacer... ...un acto de inauguración... ...oficial... ...del parque... ...de Opuntia... ...primer apéndice... ...que quiero hacer... ...este parque no tiene nombre... ...se llama de Opuntia... ...porque está situado... ...en la organización Opuntia... ...pero no tiene nombre... ...este es el primer reto Miguel... ...que te quiero hoy... ...poner sobre mesa... ...nosotros no ponemos nombres... ...a los parques nunca... ...es la asociación de vecinos... ...de ese barrio en el que está... ...quien... ...a propuesta de una asamblea... ...propone qué nombre... ...ha de tener este parque... ...pues... ...dentro de unos cuantos meses... ...vendremos a inaugurarlo... ...y a rotularlo... ...con el nombre que la asociación... ...de vecinos decide... ...entonces se llamará el parque... ...nombre que sea... ...situado en Opuntia... ...pero todavía no tiene nombre... ...simplemente se llama... ...parque Opuntia... ...porque está situado... ...en la parte en la cual estamos... ...este parque como antes dije... ...tiene 6.000 metros cuadrados... ...que se divide en varios... ...varias zonas... ...enfrente nuestra... ...aparece el parque infantil... ...que estaba reflejado... ...en el dibujo preceptivo... ...de hace 6 años atrás... ...ya nuestros hijos... ...nuestros nietos... ...los vecinos de esta zona... ...y los que quieran venir... ...de donde sea... ...van a poderlo usar desde... ...hoy... ...aquí tenemos el kiosco... ...un magnífico kiosco... ...después desde la plaza... ...del kiosco... ...el kiosco más grande... ...que tenemos hecho... ...el kiosco no va a entrar... ...en funcionamiento todavía... ...porque se ha licitado hace... ...unas semanas atrás... ...pero en unos meses... ...abrirá al público... ...con la empresa concesionaria... ...todavía hoy no... ...pero... ...pensamos que no íbamos a esperar... ...3 o 4 meses... ...que el kiosco estuviera abierto... ...y que la ciudadanía... ...no pudiera usar... ...el parque en el cual estamos... ...hemos pensado... ...vamos a usarlo ya... ...y ya habrá tiempo... ...del kiosco poderlo abrir... ...por lo tanto... ...el kiosco queda en suspenso... ...unos meses... ...pero ya por suerte... ...tenemos empresas concesionarias... ...que lo va a abrir... ...pues posiblemente... ...para inicio del año próximo... ...espai... ... fundamentally... ...los... ...el que los... ...es... ...emí... ¡Gracias!